¿Quiénes se atribuyen? Sí, Dios. A su nombre. Gloria. Bien, seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como corre un río dentro del cielo. Vamos a entonar esta linda láser. 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 Como corre un río dentro de mi ser. Como corre un río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo libre. Es que yo confío en Cristo libre. Como corre un río dentro de mi ser. Como corre un río dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo libre. 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 Dios, ¿cuántos ya tienen hambre? Todavía. Bien, vamos a cantar otra alabanza. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Aquí hemos venido. ¡Aplausos a ese Dios Todopoderoso! 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 ¡Aplausos a ese Dios! ¡Aplausos a ese Dios Todopoderoso! 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 A donde queda que me Entiendo yo te sé A donde queda que me obligas mi Dios Ahí estaré Si me obligas siempre digo mi Dios Esto lo haré Porque tú me has perdonado Para esto me has amado Yo cumpliré Y como dice este pipiricando Así te toca mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Te agradezco tanto Por estar junto a ti Fuerte los aplausos Y que el Señor nos perdiga Muchas gracias